Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de Campus Board en Campus Party. El día de hoy el profesor Alberto Delgado, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, que realizó estudios de doctorado en la Universidad de Oxford en Inglaterra, nos va a hablar de sus trabajos en el tema de gene electrónico en robótica móvil. Agradezco a Alberto por haber aceptado esta invitación a Campus Party 2010. Gracias, profesor Parra. Yo también quiero agradecer a profesor Carlos Parra de la Universidad Javeriana y a Campus Party por la invitación. Espero que esta conferencia sea del agrado de ustedes y logren llevar algo, una lección a casa. Voy a gritar un poco porque están trabajando aquí atrás de nosotros y allí está la otra charla, entonces voy a hablar un poquito alto. Quiero contarles que hay un premio por poner atención a la charla, espero no dormirlos. El premio es este, el premio es un premio de IEEE Colombia, es un pase académico por un día para asistir al IEEE Andescom 2010 o al IEEE Latincom 2010. Entonces todo un día gratis la entrada con refrigerio, conferencias, todo. Y el premio se lo gana una persona que conteste una pregunta que yo haga al final de la charla. Entonces yo voy a hacer la charla y al final hago una pregunta y el que la conteste correctamente pues se gana el premio. ¿Está bueno ese estímulo, sí o no? Bueno, muy bien. Bueno, entonces les voy a hablar del nombre, el título de la charla es Gene Electrónico en Robótica Móvil. Ay, bueno, gracias, qué linda. Alberto Delgado es mi nombre, tengo doctorado en Inglaterra, doctorado que hice en redes neuronales. Y el año pasado estuve en la Universidad de Illinois en Urbana Champaign trabajando en nanoelectrónica. Y estamos, como la idea es, ¿cómo hacer una, nos devolvemos? Hacer una fusión entre la parte biológica, la parte nano y la parte macro en robótica. Esta es la dirección de correo electrónico, me pueden escribir, bienvenidos los correos. Yo respondo todos los correos que envían las personas, los estudiantes, los profesionales, los que tienen hobbies, etcétera, etcétera. Pues me gusta que la gente escriba. Y hay un blog que llevamos allí de las cositas que hacemos en robótica y las cosas que hacen otros investigadores en el mundo. Entonces ese blog también está disponible. Esto es aquí un comentario de las opiniones. Lo que yo hable hoy aquí en esta charla, la responsabilidad es mía. La Universidad Nacional no tiene ninguna responsabilidad. Si lo que digo es bueno, sí es la Universidad Nacional, pero si digo cosas malas, la Universidad no. Ok, vamos a la siguiente. Esta es la agenda de la presentación. Voy a mencionar algo del sueño de los seres humanos, que es tener robots humanoides, uno de nuestros sueños. ¿Qué es la expresión de un gene? ¿Cómo vamos a emular de manera electrónica la expresión de un gene? Tiene algunas aplicaciones de esta emulación electrónica, un resumen y los estudiantes e investigadores que han participado en este trabajo. Bueno, entonces miremos lo del robot humanoide. Aquí tenemos una foto de Asimo. Aquí aparece el enlace donde esa foto está licenciada por la compañía que fabrica esta máquina. Y la idea de esta diapositiva es lo siguiente. Uno de los objetivos de la robótica, de la robótica móvil, hay varios objetivos, varios propósitos, varios sueños. Uno de ellos es tener un robot humanoide. Un robot que se pueda desempeñar en el ambiente nuestro, donde nosotros los seres humanos nos desenvolvemos. El robot le pueda cocinar, que el robot le pueda lavar la loza, que el robot le pueda tender la cama, alcanzarle la cerveza, etc. Esta compañía, este Honda, que diseñó Asimo, inicialmente, o el propósito de Asimo, es como un apoyo, una ayuda en trabajo en plantas industriales, que puede ser como un soporte, un ayudante para los trabajadores de las plantas industriales. Es decir, todavía no es un robot doméstico. Este es uno de los sueños. Tenía otras diapositivas aquí, pero me fue difícil conseguir la licencia de los robots de Hollywood. Si ustedes miran las películas de Hollywood, de robótica, por ejemplo, iRobot, o la de Star Wars, aparecen robots humanoides, o robots que se desenvuelven en un ambiente humano. O sea, siempre ha existido esa inquietud de llevar toda esta tecnología nuestra, motores, sensores, programas, toda la parte mecatrónica, todo esto que hemos desarrollado los seres humanos, toda esta técnica, fusionarla con nosotros, con los seres humanos, con nuestro ambiente, nuestras actividades, nuestros sueños. Entonces, ese es uno de los propósitos, digamos, uno de los objetivos de la robótica. Bien, vamos a mirar ahora la parte biológica. Porque en esta charla lo que vamos a hacer es fusionar, por un lado, la parte mecatrónica, la parte de inteligencia artificial, inteligencia computacional, los sensores actuadores, con la biología. Y se habla y se especula, en este momento hay una película que ya fue estrenada en Estados Unidos, no sé cuándo va a llegar acá, que se llama Singularidad. A la persona o la mente que está detrás de esto, el investigador se llama Ray Kurzweil. Esa película de Singularidad trata como de resumir una idea que tiene Kurzweil y que ha trabajado desde hace algunos años, y es fusionar la biología con electrónica y mecatrónica. Ese es el punto de singularidad donde nosotros y las máquinas nos fusionamos. O sea, nosotros tenemos partes electrónicas, mecánicas, o las máquinas van a tener partes biológicas. O sea, va a haber una fusión entre las dos cosas, digamos, desde el punto de singularidad. Es una idea muy bonita. Nosotros estamos, digamos, trabajando en esa dirección. Miremos un poquito lo de la expresión de genes. Aquí aparecen los nucleótidos. Vamos a hablar del ADN. El ADN es la molécula de la vida. En cada célula de nuestro cuerpo, en nuestro cabello, en nuestra saliva, ahí tenemos ADN. El ADN, en teoría, nos permite construir una copia nuestra, un clon. ¿Qué es el ADN? El ADN es una molécula, esta es la simbología, está constituida por estos dos bloques. Este es el símbolo que manejan los ingenieros. Estos símbolos los manejarían los ingenieros. Este es el símbolo que maneja un químico. Entonces, el ADN es una cadena de estas moléculas. Entonces, estos nucleótidos, esta estructura química, se le llama una pirimidina. Y hay dos. Una que se llama citosina y timina. Entonces, son dos nucleótidos que, dependiendo de lo que hay aquí, de la molécula que haya, estos son símbolos moleculares, dependiendo de la molécula que haya aquí, puede ser una letra C o una T. Y la otra, el otro nucleótido, tiene una purina aquí. Este es el símbolo químico. Y la purina puede ser adenina o guarina. Entonces, cuando a uno le hablan del ADN, le hablan de cuatro letras. Le dicen que el código de la vida está escrito con cuatro letras. Entonces, que dentro de la célula de cada uno de nosotros, y ahorita vamos a ver una diapositiva, hay una cadena extensa que si la extienden, da más o menos dos metros de longitud del ADN. Esa cadena está formada por cuatro letras. El CT y el AG. ¿Por qué? Hace un mes o 15 días, anunciaron un genoma artificial. Craig Benter, en Estados Unidos, logró sintetizar un genoma, o sea, una cadena de letras, de estas cuatro letras, de una bacteria. Entonces, lo hizo, lo ensambló. Él sabía, conocía el patrón original, o sea, conocía el orden del genoma. Entonces, lo que hizo fue químicamente ensamblar estas letras artificialmente fuera, ¿cierto? En el laboratorio químicamente unió las letras. Luego, después de que las unió, implantó eso en el núcleo, ¿cierto? O en la bacteria, no en el núcleo, sino en la bacteria. Y la bacteria se reprodujo. Y eso lo llamaron el primer genoma artificial. ¿Sí? Entonces, en teoría, uno ya puede programar, ya es como programan en C, y como ahorita les enseñaron en Robotics Studio, pueden programar en ADN. ¿Sí? Ese también es otro de los sueños en el MIT, están trabajando en eso. Violencia sintética. Uno puede ver con esas cuatro letras, programar y crear formas de vida que no hay. Y no han existido en este planeta de crearlas. Bueno. Entonces, los ingenieros, en lugar de usar estos símbolos, los químicos, el ingeniero utiliza este simbolito para indicar este tipo de nucleótido, que puede ser la letra C, o T, y este otro nucleótido para simbolizar A, o G. Resulta que si uno une estas piecitas, vamos a la otra, como fichas Lego, ¿sí? Las fichitas que juegan los niños, las fichas Lego, el ADN viene a ser una hélice, una doble cadena. Entonces, aquí hay una línea sencilla, ¿cierto? De nucleótidos, mira, aquí están unidos, aquí tenemos T, A, C, G, tenemos cuatro letras aquí arriba. Y el ADN siempre va en pares, van dos líneas, una línea en un sentido y la otra línea en un sentido, y se complementan. Entonces, va otra, esta línea que está aquí arriba, si yo le doy la vuelta, me da la de abajo. Observen. Y, digamos, estas bases, esto se llama complemento en el ADN. Entonces, la letra A siempre se une a la letra T, o sea, la adenina se une a la timina, y la guanina a la citosina. Y esto que está aquí en señalado se llaman enlaces de hidrógeno. Entonces, estos dibujos, todos los sacamos de un artículo, escribimos en el 2002 cuando estaba cumpliendo aniversario la cadena de ADN, lo publicamos en Inglaterra. Entonces, la simbología de los ingenieros para mostrar, digamos, un pedacito de una hélice de ADN. Entonces, aquí va una cadena sencilla de ADN, aquí cuatro letras, y aquí una cadena complementaria para el otro lado. Vamos a la otra. Aquí está ya lo que les mencionaba, que cada célula, en su piel, en su cabello, en sus órganos, en el núcleo de nuestras células, tenemos cromosomas. Si uno, digamos, los cromosomas son una forma de empacar compactamente o de tener el compacto del ADN. Si uno lo desenrolla, digamos, el cromosoma, y uno lo desenrolla y mira qué es lo que tiene, tiene el ADN. Y miren las letras que les decía. Aquí están las letras, guanina, adenina, citosina, timina, y todas estas son las letras, las letras, las letras, y es una hélice. O sea, el ADN va, forma una espiral o una hélice. Y va complementado, siempre va complementado. En teoría, para reconstruir el ADN, yo no necesito sino la mitad. Él en la naturaleza viene complementado, pero si yo tengo la mitad, pues ya tengo la otra mitad. O sea, entonces, no pierdan de vista que lo que estamos hablando, ¿cierto?, está dentro del núcleo de la célula. Lo que vamos a hacer, bueno, devolvámonos un poquito. Bueno, ahora, ¿por qué es tan importante ese ADN? Porque el ADN está dividido, el ADN humano se supone, en este momento, que tiene alrededor de 30.000 genes. O sea, si uno tiene toda la cadena, todo el alfabeto, digamos los dos metros de ADN, ¿cierto?, de un ser humano, se estima que más o menos hay de 25.000 a 30.000 genes. ¿Y qué son los genes? Los genes son unidades de ADN, son pedazos de ADN, que hacen cosas, que construyen proteínas. Entonces, un gene, por ejemplo, es responsable del color de los ojos, o dos o tres genes, o varios genes, del color de nuestros ojos, del color del cabello, del color de la piel, ¿sí?, de proteínas que necesitan los órganos internos. Entonces, el ADN tiene genes, o genes, les dicen en español, o genes, digamos, que no está en el diccionario de la Real Academia, y esos genes son los que, digamos, crean las proteínas, proteínas es lo que necesita el organismo vivo para funcionar. Lo que vamos a hacer en electrónica es a emular el funcionamiento de un gene. O sea, sabemos cómo funciona en biología. Ahora queremos hacer eso, pero en electrónica, porque queremos que un robot tenga un genoma, y tenga genes electrónicos. A ver, vamos a la otra. Entonces, si miramos un gene, digamos, este es el gene, como les digo, es un pedazo de ADN, un segmento de ADN, aquí están las letras del ADN. El gene se puede dividir, básicamente, en dos regiones, a nivel de un ingeniero, conceptualmente, como lo vería un ingeniero. Hay una región que se llama una región reguladora, y hay una región que se llama una región codificadora. Un gene funciona más o menos como una regla. Si una proteína, o varias proteínas, se encadenan o se unen a la región reguladora, entonces la región codificadora se expresa. O sea, esta cadena de ADN, o estas letras, se convierten en una proteína. Ahorita les muestro cómo esto, al expresarse, se convierte en una proteína. Entonces, si aquí se pegan una serie de proteínas, el gene se activa, y este pedazo, que es la región codificadora, me genera una proteína. Entonces, las proteínas se pegan aquí, disparan el gene, y el gene produce una proteína. Es como una regla IF-DEN, ¿cierto? Donde hay varias condiciones aquí. Y otra forma de verlo un poquito más en detalle, que la región reguladora está dividida en algo que llaman los motivos, o los motifs. Y los motifs son pedacitos de ADN, donde se pegan esas proteínas. Y la región codificadora, ¿cierto? La Coden Region, se divide en exones e intrones. Estos intrones son pedazos también de ADN, estos se eliminan cuando se va a construir la proteína, por alguna razón las células los eliminan, todavía no se sabe bien cuál es la función de los intrones, eso está abierta, esa pregunta. Estos exones pasan a codificar proteína, ellos se unen, este exón se une con los otros, y forman una cadena de exones, y esos exones se traducen en proteína. Vamos a la otra. Es cómo funciona ya el gene globalmente, cómo es la expresión. Esto lo llaman el dogma de la biología molecular, el dogma central. Entonces, vienen una serie de proteínas, que lo llaman factores de transcripción, esas proteínas se unen a la región reguladora, y cuando se une a la región reguladora, hacen que la región codificadora se exprese. Entonces, ¿qué pasa? Esto que está en DNA o ADN, se convierte en RNA, este proceso se llama transcripción, básicamente es una copia. O sea, la célula copia lo que hay aquí, lo copia en otra molécula que se llama RNA, después de copiarlo, hace el splicing, que es eliminar los intrones, los pedacitos intermedios que les dije, forma el RNA mensajero, y eso se convierte en proteína. Este es el dogma de la biología molecular, el dogma central. Esto es lo que vamos a hacer en electrónica. ¿Cierto? Que a veces uno explica, está hablando con ingenieros, y el ingeniero dice, oiga, pero eso es biología, yo, ¿cierto? Y eso lo vi en el bachillerato, pero a mí, ¿por qué me vienen a hablar de biología? Si a mí me gusta la electrónica, me gusta el hardware, yo quiero robótica. Entonces, la pregunta, una pregunta que uno le daría a este momento, a los muchachos es, esta es la expresión de ingenieros dogma central, ¿cómo lleva eso usted a electrónica? O sea, ¿cómo hace usted eso en electrónica? Electrónica binaria. ¿Cómo llevaría ese modelo biológico? ¿Cómo lo convierte en un circuito electrónico para tratar de emular ese comportamiento? ¿Sí? Ahí, vamos a la otra. Entonces, vamos a mirar la emulación electrónica. Este es el circuito, esta es la propuesta del gene electrónico. Entonces, vamos a mirar cada pedacito, y hacer el paralelo con la parte biológica. Recuerdan que había unos factores de transcripción, lo que les decía, unas proteínas que se unían al gene para activarlo, pues este registro, todo esto está en binario, todo esto son registros binarios. Este registro binario, va a almacenar, ¿cierto? Lo que llamamos los factores de transcripción. Este registro binario se usa para la lectura del mundo. El robot va a leer el mundo. El robot tiene su sensor infrarrojo, tiene su sensor lase, su sensor de ultrasonido, sus sensores de tacto, todos sus sensores, cámara, todo lo que usted le quiera poner a su robot. Esa información, se convierte a binario, y la coloca usted aquí. Eso es un factor de transcripción. O sea, los factores de transcripción, son las señales que vienen del mundo real. El ambiente donde está interactuando el robot, el robot lee su mundo, recibe esa información del mundo, y la pone aquí en binario. Entonces, ya tiene los factores de transcripción, las proteínas, digamos. Ahora, ¿qué viene? Que el gene, mira, de acuerdo a lo que recibió, ¿se dispara? ¿O no se dispara? Entonces, aquí viene la cuestión. Aquí existen unos registros binarios, que se llaman registros de prueba, o digamos, sería el paralelo como los motifs. Entonces, los factores, el registro de entrada, la lectura de los sensores, se compara de manera paralela. Usted ve que aquí está la comparación en paralelo, y esa es una de las ventajas de este gene electrónico en FPGA. Ahí está, vamos a mirar. Esta lectura del mundo, el robot leyó el mundo, y lo compara en paralelo, con unas lecturas que ya tiene almacenadas. Él ya tiene unos registros de prueba cargados, con posibles lecturas del mundo, y compara haciendo una distancia de Hamming. O sea, no hace una comparación exacta, sino él leyó el mundo, y dice, bueno, yo leí el mundo, estos mis unos y ceros, ¿a qué se me parece esto? O sea, lo que estoy viendo en este momento en el mundo, o sensando, ¿a qué se parece? ¿A qué se parece la distancia de Hamming? Entonces, él compara paralelo, ¿a qué se le parece? Y si se le parece algo que él ya tenía almacenado, entonces, habilita un registro que va a la salida. Ese registro lo llamamos el Exxon. ¿Se acuerdan del EGN que había Exxones e intrones? Ese registro Exxon lo mandamos a una salida, a un registro de salida, y así formamos lo que se llamaría el RNA mensajero. Entonces, en otras palabras, lo que está haciendo ese circuito, que ya está en forma electrónica, es, el robot leyó el mundo con sus sensores, lecturas unos y ceros, compara de manera paralela con lo que ya tiene almacenado, y produce una respuesta binaria. Y esa respuesta binaria es la que uno ya envía a los actuadores, a los motores, para mover los brazos, o mover la cámara, mover las ruedas, mover las patas, actuar en el mundo. Esa es la emulación electrónica. Vamos a la otra. Devuélvete un poquito. Vamos a ver un video, vamos a ver un video de YouTube, este primero, de la emulación de ese gene. Se lo hizo un estudiante, de un curso de la maestría, hizo este video, está cargado en YouTube, es la emulación del gene electrónico, y es lo que les estoy diciendo. Entonces, vamos a mirarlo, pedacito por pedacito, ahí que vaya corriendo el video, y les voy contando. Entonces, mire, este es el registro de entrada, ¿cierto? Registro objetivo. Aquí es donde el robot va a recibir la información del mundo. Su lectura de sus sensores, análogas, se convierte en la digital, todo se pone aquí. Aquí están los comparadores, que son unos, básicamente calcula distancia de Hamming, con algún umbral, uno le pone un umbral a distancia de Hamming, y estos son los registros de prueba, que ya están almacenados, información almacenada, en el chip, en el FPGA, donde ya hay algo almacenado, de cómo debe responder ese gene. Aquí van las compuertas de habilitación, son los enabled, ahí van los enabled, y aquí arriba, bueno, y aquí arriba vamos a tener los registros Exxon. Estos son los que, se hace la transcripción, en el gene, y luego la traducción para proteína. Bueno, aquí están los registros Exxon, y, de acuerdo a lo que llegue, pues forman un registro de salida. Bueno, entonces mire, aquí le empezó a llegar información al robot. Aquí el robot está leyendo, le llegó una información. Entonces, esta información de aquí arriba, la está comparando con lo que tiene aquí guardado. Paralelo. Se dio cuenta que esto que tiene aquí arriba, se le parece algo a esto, y da la orden a que este Exxon baje. O sea, esta cadena binaria baja, para formar la salida, el registro de salida. ¿Sí? Puede ser uno o más. ¿Sí? Registros. Allá vuelve otra vez a cargar, va a cargar otra lectura, el robot se movió, el robot reaccionó, el robot hizo algo en el mundo real. ¿Sí? Y entonces, pues, reacciona. Vuelve otra vez aquí, esta cadena binaria de entrada, compara, comparó con este, le sirvió, y baja. ¿Sí? Y ahí, en ese caso, le fue útil este registro y este registro. O sea, estas dos distancias Hamming, le funcionaron con respecto a la entrada. Y forma un registro de salida, ese registro de salida, uno lo interpreta, pues, para actuar sobre los motores, o el mundo real. Bueno, ahí hay otro caso, vuelve y lee, vuelve y compara, entonces, este le sirvió, entonces, este registro Exxon baja a la salida. ¿Qué más? Él sigue comparando, este y este, este también le sirvió aquí, por aquí hay otro, también le sirvió, entonces, baja. Entonces, con esos, otro por aquí tenía también, y le sirvió, y baja. Y formó una cadena binaria a la salida. Bueno, listo. Ok, seguimos. Entonces, sería el funcionamiento básico en electronic. Voy. Vamos a la otra. Y listo. Ok, entonces, miremos las aplicaciones. Vimos la parte biológica, muy, muy simplificado, ¿no? Siempre un ingeniero, o en estos que se hablan de estos sistemas bioinspirados, o las redes neuronales, o todo lo que se inspira en biología, los ingenieros hacen como una abstracción, o los matemáticos. Uno nunca es fiel a los principios biológicos, sino hace una abstracción. Entonces, miremos en qué se puede usar, y en qué se ha usado este circuito. Ya en la práctica, ya no se quedó. Entonces, una de las aplicaciones que le hemos dado aquí en la Universidad Nacional, es en navegación de robots. Entonces, básicamente, en navegación de robots, uno tiene una lectura de sensores, y tiene una serie de comportamientos. Uno quiere que el robot, lea el mundo, y de acuerdo a la lectura del mundo, reaccione, o exhiba algún comportamiento. Uno lo puede hacer como una matriz. Aquí hay un caso muy sencillo, usamos estas plataformas muy sencillas, y una arena que el robot no conoce, y con obstáculos. Este es uno de los robots exitosos, que se hizo con el gen electrónico. Aquí aparece el diseño, con software comercial, diseño mecánico. Aquí aparece las concepciones artísticas, y esta es la máquina real, que vamos a ver un video. Vamos a ver un video de esta máquina funcionando, con el circuito que les acabo de mencionar. Entonces, el objetivo de esa máquina, o la tarea de esa máquina, es moverse en el mundo, o seguir una línea, esquivando obstáculos, y ahí van a ver ustedes en el video, cómo se prueba, con muchos obstáculos, y con muchas cosas, el comportamiento del robot. El circuito que tiene, pues es el gen electrónico. Entonces, vamos a mirarlo funcionar. Se llama VN vivo, por lo que tiene un componente biológico, o está inspirado. Bueno, allí está la máquina, tiene un arreglo de sensores en la parte, estos son los sensores, tiene sensores infrarrojos, aquí, mire, tiene un arreglo de sensores infrarrojos, en la parte de arriba, y abajo, tiene unos sensores, en la barriguita, en la parte de abajo, unos sensores para seguir línea. Arriba es evitar colisiones, y abajo la línea. Esto es, en este caso, el gene se implementó, en un microprocesador, un microcontrolador. Ahí no funciona paralelo. En otro que vamos a ver, pues se hace en un FPGA. Entonces, mire, la idea es que la máquina, muy sencillo, muy elemental, sigue esa línea, y evita, es decir, ve el obstáculo, detecta el obstáculo, sale y entra. Y ahí le hacen, se le hacen muchas pruebas, con los obstáculos. No hay, o sea, lo que él tiene programado, es el circuito que les mostré, el gene electrónico. O sea, lee el mundo, compara con algo almacenado, y reacciona. Ahora, eso que se le almacena dentro, en otro trabajo, que ahorita les voy a contar, se puede evolucionar, o sea, puede cambiar, no es fijo, o sea, la máquina lo puede cambiar. Aquí, en este caso, es fijo lo que él tiene almacenado dentro, y simplemente compara lo que sus sensores le dicen, su arreglo de sensores que tiene aquí arriba, con lo que tiene almacenado. Aquí el estudiante ahorita va, esta persona va a hacer la maestría en automatización industrial, ese es su trabajo de grado, ahorita va a jugar con los obstáculos, mire, por ejemplo, acá le pone dos obstáculos unidos, y la idea, pues es que al robot no se le ha dicho nada, sino simplemente siga la línea y no se estrelle, con el gene, y aquí le pone los tres obstáculos. Ahí disfrutó el estudiante torturando al robot, pero no, a ver si se equivocaba o fallaba o qué, le fue bien las pruebas, hay cuatro videos de estos más ahí cargados en YouTube, este es como el más, los otros explican la parte teórica que acabamos de conversar. Mira, aquí entran los espacios intermedios muy apretados, y vuelve y juega. La ventaja del gene electrónico, cuando se implementa en un FPGA o un circuito paralelo, es la velocidad de procesamiento. Aquí su microprocesador es una cosa muy sencilla, pero si uno tiene muchos sensores, en un FPGA o en hardware paralelo, inclusive se está hablando del hardware este que se usa en los juegos, un lenguaje que llaman CUDA, y hablan de unos procesadores gráficos que trabajan en paralelo, pues esto podría ser un poquito más rápido, todavía más sensores. Bueno, entonces, estas son otras dos máquinas que se han hecho con variaciones de ese, de ese, de ese, gen electrónico. Esto es, esto es lo que les contaba hace un ratico, que este registro de prueba, este registro interno se puede sintonizar, o sea, se puede evolucionar, hay una herramienta que se conoce como algoritmos genéticos, uno puede cambiar esto de acuerdo a lo que el robot va interactuando con el mundo, o sea, él puede aprender. Esta máquina también fue trabajo de un ingeniero electricista, aquí, este sí lo hizo con el FPGA, aquí aparece la tarjeta del FPGA, y este también con una tarjeta aquí arriba está el FPGA, este tiene solo dos sensores, también todos con variaciones de ese circuito. Bueno, resulta que, este trabajo se está haciendo desde hace tres años o cuatro años, y otras personas en otras universidades y en otros países, digamos, han tomado el concepto. Entonces, por ejemplo, estas personas de México, estas tres personas de México, que son del Instituto Politécnico Nacional, el artículo aquí parece publicado en esta revista, ellos utilizan ese circuito en una aplicación endomótica, ellos, interesante la aplicación que proponen es que una cortina, o unas cortinas, se abran y se cierren de acuerdo a la iluminación presente, y entonces utilizan el circuito, aquí lo tienen ustedes, con un detector allá de iluminación, una lectura de la iluminación normalizada, y ellos utilizan para varios registros almacenados, y aquí un servomotor, y aquí con PWM, y es para controlar la apertura de la cortina, de la persiana. Entonces, no solo en robótica, ya ellos dijeron, no, mire, aquí esto también nos sirve. Y ahí pueden bajar el artículo, pueden descargar el PDF, es gratis. entonces es una aplicación que hicieron. Esta otra aplicación que propusieron, con el mismo circuito, cierto, un pedazo del circuito, una variación, para estudios de agua. Ahorita que el agua, hay que analizarla, digamos, si no, la fuente no es muy confiable, por contaminantes. Entonces, para eso usan un aparato que llaman colorímetro, y la idea aquí era usar el circuito, lo que proponen aquí es usar el circuito, para que analice diferentes rangos de frecuencia. Esto es como un espectro, como una respuesta de frecuencia del agua, cierto, allá en ese aparato, y que el circuito analizara frecuencias, o rangos de frecuencia, para determinar, en lugar de un ser humano, ver esta curva, y determinar la calidad del agua, o los componentes presentes, metales, o otros químicos. Entonces, utilizar simplemente, digitalizar ese colorímetro, con registro de prueba, digitalizar esta señal, o las señales que vienen del colorímetro, y de acuerdo ahí, entonces, indicar, qué problemas, o cómo clasifica el agua. Bueno, vamos al otro. Este es un trabajo, que hicieron unos profesores, de la Universidad de los Llanos, Henry Borrero, que viajó a Brasil, a hacer su doctorado, en este mes, o el mes pasado, él lo que hizo, también fue utilizar, el mismo circuito, un robo de hexápodo, para mover un robo de hexápodo, pero él, hace evolución, él utiliza, él lo implementa en FPGA, él usa evolución, o sea, utiliza lo que se conoce, como algoritmos genéticos, los algoritmos genéticos, son los algoritmos, inspirados en la evolución, y lo que hacen es, tomar esas cadenas binarias, esos unos y ceros, que guardamos dentro del robot, y los cambia, los va transformando, de acuerdo a las interacciones del robot, con el ambiente, o si está aprendiendo a navegar, entonces, esto es una aplicación, ya, de otro grupo de trabajo, en un robo de hexápodo, ponen a prueba el mismo circuito, bueno, hay otra, esta otra aplicación, que hizo el grupo de Henry, donde hacen reconocimiento de palabras, utilizando el mismo circuito, entonces, aquí tiene el gene digital, o gene electrónico, y él lo que hace es, tomar muestras de voz, o sea, comandos, o expresiones verbales, y las divide, como la segmenta, ¿sí? Y la idea de esa voz, o esos registros de sonido, los entra al gene digital, y ahí determina las acciones, de la máquina, o sea, que no solamente, digamos, para clasificar, cierto, mirar si, según el nivel de iluminación, abrir o cerrar la cortina, o según el espectro, allá, mirar qué tipo de componentes, tiene el agua, o cómo clasifica el agua, sino también, por ejemplo, aquí, en un mensaje, o en voz, en un registro sonoro, identificar palabras, identificar comandos, vamos a la otra. Y esta es otra aplicación, que hicieron en Brasil, del mismo circuito, este artículo, lo pueden descargar, también está disponible, ahí en la web, en la séptima conferencia, en Brasil, de dinámica, control y aplicaciones, donde utilizan, el gene electrónico, o una variación, para determinar fallas, en subestaciones, subestaciones eléctricas, las subestaciones eléctricas, hay muchos componentes, transformadores, líneas, etcétera, pueden haber fallas, y tienen muchos, esas subestaciones, tienen mucha instrumentación, que de alguna manera, esa instrumentación, se puede interpretar, entonces, también hicieron este trabajo. Bueno, entonces, ¿qué hemos conversado? La naturaleza, es una fuente de ideas, y soluciones, para problemas de ingeniería, hemos mirado, un aspecto biológico, y hemos tratado, de llevar soluciones de ingeniería, el ADN, se puede ver, desde la perspectiva de ingeniería, como un procesador paralelo, en una red compleja, de interacciones moleculares, en realidad, solo hemos hablado, de un gene, un gene electrónico, ahora lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, es en lugar de uno, tener muchos, como formar una red, de esos pequeños circuiticos, que armamos, armar una red, cada circuito, de esos que le hemos tenido, sería un nodo, armar una red, y con la red, y utilizando algoritmos genéticos, como evolucionar, la morfología del robot, de acuerdo a sus interacciones, con el medio ambiente, la configuración, de un FPGA, para controlar robots, ha tomado como fuente de inspiración, la expresión de genes, la principal ventaja, es el procesamiento paralelo, como les decía, los FPGA, son circuitos electrónicos, que permiten procesamiento paralelo, en un microprocesador, lo que tenemos aquí, en nuestros computadores, esos son secuenciales, se viene instrucción, por instrucción, y se ejecuta una a una, a veces ya han incluido, algo paralelo, pero el concepto básico, de microprocesador, microprocesador, microcontrolador, es secuencial, o sea una fila de instrucción, los FPGA, permiten procesamiento paralelo, entonces son adecuados, para este tipo de circuitos, y finalmente, el gene electrónico, ha demostrado su utilidad, en la navegación de robots móviles, y el aprendizaje, con algoritmos genéticos, esta parte es muy bonita, porque no solo es suficiente, digamos, programar el circuito, e instalarlo en el robot, sino que la máquina aprenda, que la máquina aprenda, de su medio ambiente, hoy día ahí, se está hablando de una, o se está haciendo, mucho énfasis en robótica, de no dejarle al robot, no entregarle toda la información, a la máquina, porque es, digamos, es computacionalmente intensivo, o sea, un arreglo de sensores, de sensores, láseres, construir un mapa, del mundo tridimensional, y después de que tiene el mapa, diseñar la ruta, y ir a través, ese es, digamos, ese ha sido como el enfoque tradicional, en robótica móvil, ahora la idea, es que la máquina, digamos, interactúe, pero ella no tenga que construir mapas, es decir, cuando uno va a andar aquí, por el corredor de campus party, yo no me siento aquí, a hacer un mapa tridimensional, y a diseñar la ruta, y luego si salgo, sino yo de una vez, voy caminando, y voy buscando mi salida, entonces, esa es como la idea, o lo que se está pensando, hoy día, en robótica móvil, que no, no tanto procesamiento intensivo, sino que la máquina, interactúe, con el ambiente, y vaya aprendiendo, y sacando, extrayendo información del ambiente, bueno, y estas son las personas, que han trabajado, este es Víctor, este es el del UN, ellos estuvieron en el campus party, el año pasado, todo Víctor Bastía, y estas son otras personas, que han trabajado armando, los otros dos robots, que les mostré, fue el de Armando Rojas, Luis, estas personas, trabajaron en, en computación molecular, en emular, con puertas lógicas, o circuitos lógicos, con ADN, y todos ellos, de alguna manera, han intervenido, y Henry, que es profesor, de la Universidad de los Llanos, y pues se fue a hacer, su doctorado, a Brasil, bueno, ahora sí, entonces viene la parte divertida, que es cuando, ustedes preguntan, me hacen preguntas, y entonces yo, sí, 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 claro, no, no, le puedes, extraer el máximo potencial, ¿cierto? Ese circuito que está ahí, tú lo puedes configurar, un FPGA, configurarlo para que haga ese circuito, que sería uno, un gene, entonces tú quieres tener una red, hay que poner varios de estos a interactuar, pero esto lo puedes programar, en un microcontrolador, sino que el microcontrolador, sería menos eficiente, porque la ventaja del FPGA, es procesamiento paralelo, y tú tienes aquí, la información de entrada, y la estás programando, simultáneamente, aquí de manera paralela, con todo esto que tienes guardado, entonces en lugar de, de leer, y mirar uno por uno, leyó, y comparó con 100, con 200, con 1000, con todos los 1000 registros, que tenía ahí guardados, no, no, puede tener, pero no, una red neuronal, un poquito más, hay diferencias, entre una red neuronal, y las redes neuronales, por ejemplo, no hacen comparación, aquí estamos haciendo una comparación, dentro de la red, haríamos multiplicación, suma, pasamos eso, por una función no lineal, aquí no hay, aquí no hay productos, sumas, funciones, nada, simplemente una comparación, tienes un registro de entrada, lo comparas con una distancia de Hamming, es un comparador binario, con unos registros almacenados, y de acuerdo al resultado, pues disparas unos registros de salida, pero ahí no hay, ¿cierto? una red neuronal, cada nodo, pues tiene, multiplicación por los pesos, suma, lo pasas por una tangente hiperbólica, entonces, aquí no hay, matemáticas, digamos, involucradas, ¿tú estás? No, no, es decir, las FPGAs, tú las puedes conectar, ¿cierto? de acuerdo a lo que necesites, entonces, primero, si la aplicación es sencilla, como lo que hizo Víctor, con unos pocos sensores, 10 sensores, entonces, puedes usar un microprocesador, o un microcontrolador, no se justifica utilizar un FPGA, pero no sé, tiene 100, 200 sensores, puedes usar un FPGA, y si ya tienes más sensores, pues puedes hacer una tarjeta, con varios FPGAs, ¿cierto? Porque es que no tenemos, en este momento, comercialmente no tenemos, es decir, hay pastillas FPGAs, pero no hay una pastilla de pastillas, aunque sí está, sí, hace poquito vi unas, unas pastillas, que tienen dentro pastillas, o sea, circuitos integrados, que tienen dentro varios FPGAs, e inclusive tienen microcontrolador, y microprocesadores, ¿sí? Pero la ventaja, o el énfasis aquí, es el procesamiento paralelo, y la capacidad de cambiar estos registros, que el robot modifique esto, de acuerdo a sus experiencias, que se hizo. Sí, 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 depende de la aplicación que tengas, pero hay que buscar el procesamiento paralelo, lo que hacen allá en DARPA, no sé cuántos sensores, qué cantidad de información tengan, eso debe ser terrible, para los vehículos, ¿sí o no? La cantidad de información, se trabajan en vehículos automáticos, autónomos, entonces ahí toca leer el mundo, y procesar eso rápido, para hacer ese mapa, entonces, el procesamiento paralelo, tiene que haber utilizado, o algo, porque eso, con microcontrolador, microprocesador, no, no alcanza, por ahí para ciertas cosas, ¿sí o no? Después tú nos cuentas más tarde. sí, 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 correcto, No, no, no hay memoria. Entonces, yo reemplazo por lo nuevo, perdí lo viejito. Sí, 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 sí. La idea es tener como una buena base de estos registros, ¿no? Una gran cantidad de registros que se puedan perder, pero la máquina no pierda robustez o no pierda capacidad. Sí, se puede, se puede. Puedes hacerlo. Quiero ver tu paper publicado. Ahí tiene trabajo para investigarle. Sí, claro, claro. Por eso yo mencioné, digamos, el circuito. Esto es como una propuesta, pero la gente, digamos, en México, Brasil, la gente le ha hecho variaciones a esto. O sea, tomaron esto como la parte inicial, como la idea. Y le quitan cosas y le agregan cosas. Pero, digamos, la esencia queda. Como de un procesamiento paralelo y como de una implementación paralela y que es una configuración, no es una programación. O sea, yo no le estoy diciendo a la máquina qué tiene que hacer, sino simplemente le estoy dando una información. O sea, como el ADN. O sea, en el ADN no me está diciendo a mí qué tengo que hacer, sino es un código, ¿cierto? Un código que es interpretado. La célula tiene una forma de interpretar lo que está en ese código y las proteínas se interpretan y todo. Pero no hay instrucciones. O sea, ya no está diciendo, y si tal, entonces que el ojo se ponga verde. Y si no, entonces que el pelo se le ponga café. Es una red de interacciones, ¿cierto? De información o allá de proteínas o, ¿cierto? O moléculas. Muchas, muchas moléculas tienen la célula. Y esa interacción es la que genera, digamos, lo que vemos, el resultado. ¿Cómo es el entrenamiento o la generación inicial de cada una de las? ¿Cómo se llama la comunidad? Estas, estos registros. Estos registros de prueba. ¿Las que son disparadas cuando se haya un... Esa es la, los registros exo. Muy buena pregunta. Son fijos. Estos son fijos. No, 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 no. Sí, se programan. O sea, ahí hay una, digamos, una intervención del diseñador. Porque estos exo son los que intervienen para mover los motores. ¿Cierto? Actuar sobre la máquina. Entonces, yo tengo que saber si quiero que el motor gire para adelante, para atrás. ¿Cuánto quiero que gire? ¿Cuánto quiero que...? Entonces, estos son intencionales. Aquí sí hay intervención del diseñador. O sea, el diseñador sí supo qué hacen estos registros. ¿Cómo traduce esos unos y ceros en movimiento ya mecánico? ¿Correcto? Que se podría también pensar en evolucionarlos. Que eso no... O sea, lo que hizo Henry fue mover esto, los registros de prueba. Pero esto sí los deja unos fijos porque, digamos, los actuadores son fijos. Son los motores muy... Son máquinas, presaformas diferenciales, dos motores. Entonces, unos pocos cadenas binarias y se mueven hacia allá, hacia acá. Sí, los... Podrían evolucionarse también. Sí, 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 correcto, correcto, correcto. Yo no le puedo tocar a él en blanco. Yo no le puedo decir que el motín arranque en blanco. No, porque ahí no estaría comparando con nada. Si se lo dejó esto en blanco, digamos, aquí recibe una información. Pero si esto está en ceros, pues no... Pero de pronto también puede... Se lo compren como un bebé. Sí. El bebé llegó, vio... Cuando uno estaba con el bebé, y la mamá le decía, entonces no me estaba llamando la guatana. Eso lo que le decía. Entonces, uno está en blanco en este momento. El motín está bien blanco. Pero yo tenía mis transcriptores. Yo no podría ser que el transcriptor descargue los motín. En un instante de tiempo. Para mirar ese torno. Después desactivarlo y dejar con los motín. Sí, sí, sí. Sí, es válida la idea. La idea es válida. Sí, está bien. Está bien. Sí, claro. 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 Como le digo, esto es hasta ahora. Hasta ahora le estamos trabajando. Y digamos, yo me sorprendí de ver a esta persona en México. Que nosotros trabajamos con persianas, ni con domótica, ni nada de allá. Y el otro en Brasil dijo, sí. Entonces, pues no sé. Las aplicaciones, inicialmente lo hemos mirado en robótica. Y lo que les digo, el siguiente paso es la red. Este es sencillo, este es uno. La idea es ponerle, digamos, un genoma al robot. Que tenga 10, 20, 30 de estos interactuando. Y mirar si conectamos esto con la morfología. De pronto una morfología más compleja. No solo la plataforma diferencial, sino más. En inteligencia computacional llaman a eso algoritmos híbridos. O sea, hay modelos de redes neuronales que la lógica difusa. Y entonces mezclan. Y hacen híbridos. Claro, claro. O sea, la idea de hoy de la charla era. Y se cumplió, pues, público, digamos, joven, motivado. Y como despertar curiosidad en ustedes y bienvenidos todos los aportes y todas las contribuciones. Algunos de ustedes pueden tener alguna idea original como la, ¿cierto? La de domótica o la de sus estaciones. Pues, chévere. Ese es el propósito de estas conferencias. Como motivar a la gente y que el trabajo continúe. O sea, nunca esto está terminado. ¿Sí? Estas cosas, cada investigador presenta un estado del arte. Lo que se está haciendo en ese momento. Pero la idea es que ustedes siguen. Las generaciones nuevas son las que continúan avanzando esto. ¿Sí? Claro. ¿Una otra pregunta? Preguntas, preguntas. No, ahora me toca preguntar a mí. ¿Sí? No. Sí, no. Pues, se puede usar, digamos, usamos algoritmos genéticos. Porque, a ver, los algoritmos genéticos, no traigo unas diapositivas ahí, pero. Básicamente, un algoritmo genético, lo que hacen es trabajar con cadenas binarias. Digamos, el más elemental, el más sencillo. Ya hay unos que traen números análogos y letras. Pero una cadena binaria. ¿Sí? Y lo que hacen estos algoritmos es tomar esa cadena binaria y la califican. O sea, la cargan en el robot, en lo que interactúe con el mundo y califican eso. De acuerdo a la calificación, entonces, mejoran esa cadena. Se va mejorando. Eso es lo que hacen. Entonces, aquí estaba como natural esa formulación porque los registros son registros binarios. Entonces, yo aquí, ¿para qué? Voy a trabajar con números decimales o con letras. Si los registros están en unos y ceros, pues, trabajar con unos y ceros y algoritmos genéticos. Pero puede haber otros algoritmos de aprendizaje, otras herramientas de aprendizaje, que hay muchas. ¿Cierto? Los que se usan en redes neuronales, todas las reglas de aprendizaje. Pueden mirar si las puede aplicar acá. ¿Sí? Entonces, está abierto. Está abierto. Está abierto. Me gustaría en el futuro, pues, ver aplicaciones de ustedes. El próximo Campus Party poder citar aquí sus trabajos, los trabajos de otros de ustedes. ¿Sí? Entonces, bienvenidos. ¿Puedo hacer la pregunta? ¿Más preguntas? Sí, aquí adentro de la compuerta Hamming o de la distancia Hamming, ahí se puede trabajar, por ejemplo, una AND, una compuerta AN, un I lógico. ¿Cierto? Y contar un I lógico y mirar cuántos unos, o sea, la distancia Hamming es cuántos unos hay de diferencia entre las dos cadenas. Se puede hacer un AN o un OR. ¿Sí? Hay un par de compuertas lógicas ahí, pero es una unidad fija. O sea, aquí hay una lógica dentro de esa distancia Hamming, hay una lógica de compuertas AN y OR, que simplemente me permite medir qué distancia hay entre esta cadena binaria y esta cadena binaria, y pueda fijar un umbral. Es decir, dos bits es la distancia, o tres bits, o un bit. ¿Sí? También se puede, digamos que estamos hablando de evolución, estos umbrales se pueden cambiar. O sea, aquí hay, este es un umbral, es decir, que comparo este registro binario con este registro binario, y dispara, o sea, me habilita este registro, lo habilita, si digamos, es, es, la distancia Hamming es menor que esto. ¿Sí? O sea, si están, entonces, la lógica detrás de eso es que el robot leyó el mundo, el robot lee el mundo y mira dentro de él qué es lo más parecido, qué es lo más cercano a esa lectura. Y él lo encontró y actúa, de acuerdo a eso, ¿cierto? Ese lo da, claro, claro, este exon baja aquí, se unen, o esto es lo que tú quieres que se ejecute, eso es lo que tú mandarías al motor, al actuador, o al músculo, o al nitinol, o eso lo convierte esto en una señal análoga. ¿Sí? Si es un voltaje que estás aplicándole allá a un motor, ¿sí? Entonces, esto es lo que sale, el exon, se bajan aquí esos registros, se encadenan, y esta cadena binaria es todo lo que mandas al exterior, esa es la respuesta del gene. Eso es lo que tú envías y lo traduces en señales para tus motores, o los actuadores que tengas, ¿sí? Esto es lo que recibe el mundo real. Entonces, esto es lo que leyó de los sensores y esto es lo que le entrega al mundo. Esta es la proteína que recibió y esta es la proteína que devuelve. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer... ¿Sí? No, no, solo salen, aquí al registro de salida solo salen los habilitados. Solo salen los habilitados. Se ponen en orden. Se ponen en orden, pero eso se puede hacer variaciones, eso no es una camisa de fuerza. A ver, mira aquí, por ejemplo, mira que aquí los de las personas de México, de la cortina, no... O sea, lo que él hacía era de una vez, mira, que no hizo, no los puso en cadena, sino que de una vez aquí la lectura de la iluminación la comparaba con lo que tenía almacenado y aquí tiene un dato, una cadena binaria, una información que le envía directamente al servo. De una vez, ¿sí? No concatena nada, no pega nada, sino de una vez esto se lo envía al servo. O sea, una vez le dice al servo, muévase tanto. O sea, abra la cortina 10 grados, 15 grados, 20 grados. ¿Sí? De una vez. Ustedes se pueden hacer variaciones. ¿Sí? Y ahí está la implementación, ahí está todo el montaje. Pueden leer el artículo. Está chévere. Ahí explica todo lo que yo expliqué y lo que él hizo en la contribución de él. Y una aplicación y da el circuito y todo si lo quieren montar ustedes. Entonces, chévere. Bueno, entonces la pregunta, a ver. La pregunta es, no es una pregunta, sino una explicación. ¿Quién pasa a explicar este dibujo? A explicar el dibujo. ¿Quién explica el dibujo? ¿Quién explica el funcionamiento de él? ¿Se le mide? Le toca hablar duro ahí por la excavación. ¿Me permite el apuntador? ¿Me permite el apuntador? Ah, claro. ¿Cómo es? Buenas. Como podemos ver, acá tenemos la supuesta proteína que vamos a emular por medio de un gel electrónico. Acá entra la proteína. ¿Electrónico? Ah, ok, bueno. Bueno, ok. Bueno, acá entra... Ok, ya. Acá entra el registro. El registro entra y se compara con estas distancias de Hamming. ¿Compara con los otros registros? ¿Cuál es la otra registro? Son los registros, por eso. Aquí entran varios registros, ¿sí? ¿Esta es la información de la entrada? Sí. Ah, ok. Esta es la entrada, ¿sí? Esta es la entrada. Y acá está la información de los registros que ya tiene grabado el gene, el gene como tal. Entonces, la distancia de Hamming me compara la cadena de bits que maneja el registro. Y compara con la que ya está acá grabada. Y dependiendo del registro de entrada, me compara y me busca cuál es el que se parece al que me está entrando. Al llegar por lo menos a este y se compara, digamos, llegó acá y dice, ah, este es el que es igual a este. Entonces, me lo manda el exón de registro, me lo traduce y me lo manda para acá a la salida y me crea el nuevo registro. ¿El nuevo registro? Ah, lo delito. Ah, ok. ¿Esa es? Ese registro de salida, pues, ese es el nuevo registro que es el cual va a tomar el gene electrónico para una posible... Sí, exactamente. Sí, señor, exactamente. Exactamente, es la información de salida que va hacia un motor, un actuador. ¿Adelante allá y explíqueme lo que hicieron en México? ¿Un distrito de México? Ese, explíqueme. ¿Por qué es para abrir? Sí, exactamente. O sea, lo que yo entiendo acá es que, bueno, acá tenemos una foto celda en la cual, dependiendo de la iluminación que me está llegando en el momento, me va a graduar si se me va... Claro, claro. Ok, listo. Eso, acá la traducen en binario y entonces me compara con todos los registros que ya hay acá y dependiendo de pronto si ya estamos de día o estamos de noche o estamos a media luz. Entonces, por lo menos estamos a media luz. Digamos que acá estamos a media luz, entonces el registro me va a hacer girar el servo y me manda la salida acá al servo y me gradúa que tanto hasta la persiana. Muy bien, eso es. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Está bien? ¿Está bien? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja o la diferencia de hacer esto versus la programación normal? Lo que le decía hace un ratico. Si la aplicación es sencilla, ¿cierto? Es pequeña, como este robotsito. La aplicación es como este robot, que es pequeño, digamos tiene menos de 10 sensores. Entonces, ahí Víctor, Víctor lo que hizo fue, aquí están los sensores, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tiene dos o tres abajo, ocho. Como es una aplicación sencilla, hay muy poquitos sensores y el robot no hace, digamos, no necesita una velocidad muy alta, porque ya lo vieron cómo se mueve. Pues él dijo, no, el circuito lo voy a implementar con un microprocesador, o sea, programo. Entonces, lo hizo, el circuito que le mostré, lo programó en un microprocesador, en un microcontrolador, ¿sí? Pero, por ejemplo, la aplicación, en esta aplicación, en esta aplicación ya no hay 10 sensores. Ahí pueden haber 100, 200 sensores. Entonces, ya programar en un microprocesador ya no sirve, porque 200 sensores y todas las posibilidades de los sensores, entonces hace que el procesamiento sea lento. Y usted necesita respuestas reales. Entonces, si usted necesita actuar o abrir una línea, usted necesita hacerlo rápido, menos de un segundo. Y si su computador se demora media hora procesando la lectura, no le sirve. Entonces, ahí es donde interviene el procesamiento paralelo. El procesamiento paralelo le permite ganar tiempo en el mundo real. ¿Sí? Ahora, esa es una. Y la otra razón es que, digamos, la tendencia o una de las tendencias en este momento en robótica o en ingeniería electrónica o en ingeniería general, que les hablaba al inicio de la charla, del punto de singularidad, donde se fusiona la biología y la electrónica, es mirar la naturaleza y aprender. O sea, la naturaleza como fuente de inspiración para soluciones en ingeniería. Y eso se llama sistemas bioinspirados. Entonces, el otro, el propósito también del circuito es mirar cómo algo que ocurre en biología lo podemos emular en electrónica y puede producir soluciones. ¿Sí? Pues la solución de la cortina es elegante. Eso se puede programar. Pero la hizo en paralelo y viste cuántas posibilidades le puso a la cortina. Y incluso ellos hablan no solo ya de abrir y cerrar una cortina, sino abrir y cerrar muchas. Y de pronto otros electrodomésticos en la casa. Entonces, se pone a programar eso. ¿Cierto? El tiempo de procesamiento puede ser largo y muy chinchosa la programación. En cambio, aquí simplemente es configurar un circuito y cargar unas posibilidades que usted da. ¿Cierto? Entonces, pero de todas maneras, es lo que le digo al sistema bioinspirado. Digamos, los aviones es el mejor ejemplo. Es decir, los aviones vuelan, pero no mueven las alas, como las aves. Los aviones se suponen que son bioinspirados. Y así hay muchas cosas, digamos, que se hacen de manera técnica y son bioinspirados. Y la otra razón que tienen que mirar, les recomiendo que vean la película cuando llegue, la película de singularidad. O sea, la filosofía de singularidad. Humanos, o sea, mecatrónica, mecánica, electrónica, se va a fusionar con biología. Entonces, en el futuro nosotros vamos, o los que estén aquí en el futuro, van a ser parte máquina y parte biología. Y esa es una ventaja. O sea, uno pudiera ver aquí en infrarrojo o en otro, ¿cierto? O tener un oído bien espectacular, estar aquí escuchando el mundial o una cosa de esas. ¿Sí o no? Entonces, mucho hay posibilidades en esa fusión. Y eso es lo que, hacia allá hay que mirar. Entonces, de pronto uno no sabe si en el futuro vamos a tener genes, ADN y genes electrónicos interactuando. Fusiones de ese tipo, ¿no? Entonces, era despertar la curiosidad, la imaginación, la creatividad de ustedes. Mostrarles que hay muchas posibilidades. Aquí plantearon unas ideas, allí plantearon otras ideas. O sea, pueden hacer cosas. Entonces, y podemos hacerlas aquí en el país, con los recursos que tenemos. Necesitan nada, unos sofisticados. Entonces, tenemos el talento, que es lo clave. Tú estás lleno de talento. Miren para allá, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Muy amables. Entonces, con mucho gusto, los correos que quieran enviar, les puedo enviar enlaces. Y miren el blog, porque en el blog tengo estos videos de YouTube, están enlazados. Entonces, no le toca a uno buscarlos, sino de una vez. Y otras cosas que pongo en el blog es que, digamos, yo vivo muy pendiente de lo que hacen en biología. Entonces, por ejemplo, lo que les dije hace 15 o 20 días del genoma artificial. Entonces, yo miro esa información, hago como una especie de resumen de esos artículos, en castellano, en español. Pongo ahí un poquito el resumen. Y los enlaces a las fuentes originales. Para que, digamos, la persona que entra al blog ve, oiga, que están inventando nanorobots con moléculas y no tienen procesador. Entonces, yo le cuento ahí qué es lo que hacen. Pero usted dice, no, yo quiero ir a la fuente. Entonces, ahí está el enlace, simplemente clic, y se va a la fuente, donde está la cosa original. Entonces, por ejemplo, eso es un trabajo que vamos a hacer en la tesis de maestría. Entonces, acabaron de publicar hace 15 días o un mes robots que están haciendo con moléculas a nivel nano. Entonces, esos robots no tienen microprocesador, no tienen FPGA, nada de eso. Sino simplemente son moléculas que interactúan con otras moléculas y se mueve una molécula, se mueve siguiendo a otra. Entonces, vamos a hacer una tesis de maestría. La idea es hacer un robot que no tenga procesador ni FPGA, nada. Sino que él va a leer el mundo y vamos a llenar el mundo de sensores inalámbricos. Y en los sensores, esos sensores inalámbricos, o esa red de sensores, vamos a poner cierta información. Entonces, lo que hace el robot es que llega allá y el mundo es el que le va a decir a él qué es lo que tiene que hacer. Él no va a procesar nada. Sino va a ir a recoger. Como el cuento de Hansel y Gretel, le va recogiendo las miguitas. Porque vamos a tratar de emular lo que están haciendo en biología molecular con moléculas. Pero lo vamos a hacer en electrónica, en hardware. No, porque se va a mover. Es una máquina que se mueve, pero la información está regada por el mundo. Sí, pero digamos inalámbrico, pero inalámbrico dentro del radio del sensor. ¿Por qué? ¿Cierto? Bueno, digamos aquí en Campus Party, soltamos el robot acá y tenemos todo esto lleno de sensores inalámbricos, pero tiene alcance, no sé, de dos metros, tres metros. Entonces, él tiene que moverse y buscar la información que está ahí. Cuando le da la información, él ya sabe qué va a hacer. ¿Para cuál otro nodo va? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Para dónde tiene que llevar los materiales? ¿A dónde tiene que ir a recoger algo? Pues no lo va a tener programado. El mundo se lo va a decir. Pues emulando lo que están haciendo en biología molecular. Ahí en el blog, por ejemplo, está el artículo original de los nanorobots, que es la gran sensación ahorita en biología molecular. Habría que mirar la configuración de la red, de la red de sensores. Abierto. El año entrante nos cuenta. Gracias. Mil gracias, Alberto, por la conferencia. Cualquier inquietud le puede escribir a su correo. En 10 minutos daremos inicio a la presentación de la prótesis de mano articulada. Ya continuamos en unos minutos. Gracias.